Muchos saludos, feliz tarde para todos y para todas en el marco de SOE Ayudando Familias. Nos encontramos aquí en la comunidad de Nuevo Jalapa, municipio de Nuevo Celilac, en el departamento de Santa Bárbara, en Honduras, básicamente aquí en el occidente del país. Estamos aquí y hemos venido a encontrarnos con Doña Adela, muy conocida por nosotros. Me acuerdo que desde que estábamos hipotes, hacíamos tratos ahí con Don Mateo, de maíz, de frijoles. Entonces siempre íbamos a visitar allá a la familia y nos encontrábamos siempre con Doña Adela. Y pues está en silla de ruedas, varias complicaciones de salud. Y vamos a escuchar aquí a Daniel y a su esposa, que son los que están en los cuidados de ella, para ver qué problema es el que tiene Doña Adela. Tal vez su esposa nos hable un poco de qué cuidados le dan a ella. Pues buenas tardes, yo soy Sara. Yo la cuido a ella porque ella sí necesita que estén pendientes de ella. Por más porque yo la estuve cuidando cuando ella se enfermó. En el hospital, yo soy la que... Bueno, sé más sobre el caso de ella porque soy la que paso más pendiente de ella. Los medicamentos, la alimentación, la dieta de ella principal más porque... Es la dieta que tiene que entender. Sí. Es la dieta y... Pues como a ella no le toca hacerle todo a uno, cambiarla. Bueno, ahorita gracias a Dios, fíjense que ahí le ha visto que ha tenido un cambio exagerado porque el doctor que la está viendo ahorita, ya le ha ayudado bastante. Ajá. Porque ella no comía sola, y ahora ya comí sola y todo. Ella queda en la boca. Y lo único que antes, había que darle en la boca y... Y bueno, le cambiaron así todo el tiempo, porque ella usa pañal y todo eso. Sí, sí. Un cambio más que ha tenido mi mamá, porque antes la trataba un doctor de Choloma, y le estaba dando un medicamento que no podía ver a nadie porque ponía a llorar. Fíjense, como le estaba como sentimental, nostálgica. Sí, mire que le hablaban a las hijas de Estados Unidos. Sí. Y no le contestaba porque llorando. Sí, nada. Si ahorita lo hubiera visto usted anteriormente, ya hubiera puesto a llorar ahí. Ya. Cuando conoce a alguien que ha sido amigo, el papá y todo eso, le estaba como un sentimiento ahí y se ponía a llorar. Hoy no, hoy le platican normal ahí. No, qué bien, ¿verdad? Ahí no le escuchan mucho la voz ahí. Sí, sí. Ah, bueno. Y en relación a la alimentación también es una alimentación diferente, ¿verdad? Sí, sí. Para la diabetes. Que está pendiente ahí. Madre, ella es verdura y sopas. Ok. No. ¿Hace cuánto? Unos 10 años, ¿no? No, no, 5 años. Que empezó ella con los problemas. Sí, pero la dieta, la dieta que da dieta, 3 años. Ajá. Tres años para acá. Está con la dieta allá. Y de estar en silla de ruedas. Tiene dos años. Dos años. No, pero camina él. Ah, ¿se para? Sí, sí, se para. Pero tiene muchas juguetas. Qué bueno. Tiene que tener su... ¿Cómo se llama? Un mandador. No, y tiene llantadores. Ahí hay unos apoyadores, ¿verdad? También, sí. Esos llantadores llaman a la hermana mía. Ajá. Que te peguen así. Sí. Es lo que tiene ella ahí. Es de doble. Ajá. Pero casi no pueden dejar de lado. Ah, sí, es peligroso. Por el pie. Y es peligrosa una fractura porque ahí sí es fatal. Sí. Yo le digo, ahí estamos pendientes porque ella pasa parado. Sí, cuando ella se pare hay que tener bastante cuidado. Pues gracias a Dios hemos estado aquí con Daniel y con doña Adela en el marco de SOE, ayudando familias, vamos a hacer una entrega de 500 lempiras para que ellos puedan comprarle su alimentación y puedan comprarle otros productos de higiene, ¿verdad? Y básicamente a doña Adela. Yo voy a hacer esta entrega, estos 500 lempiras, en nombre de la iglesia adventista del séptimo día de Hurón, Dakota del Sur. Déjenme decirles que la iglesia por segundo año consecutivo está colaborando con la comunidad de Nuevo Jalapa y con otros lugares porque a veces nosotros vamos a otras zonas del país y nos encontramos con casos que realmente merecen darles prioridad. Y ahora, de igual manera, en el caso de doña Adela, consideramos que es justo y necesario colaborar con ella. Esperamos que este video sea el inicio de fuente de bendición, ¿verdad?, para doña Adela. ¿Quién no conoce a doña Adela aquí en la comunidad de Nuevo Jalapa, recordando aquellos tiempos cuando en las temporadas de diciembre nosotros íbamos a visitarle, ¿verdad? O sea, de todos los que somos de aquí en la comunidad, pues ahí íbamos a comer tamal y íbamos a bailar. O sea, es una gran historia. Si hiciéramos un libro de la comunidad, pues creo que esa parte de la historia la contaríamos con mucho cariño y con mucha alegría, ¿verdad?, como ustedes nos recibían allá. Pues ahora vamos a hacer esta entrega de estos 500 lempiras para que puedan... Voy a entregarlo así, uno por uno. Le voy a entregar, doña Adela, 200 lempiras. Estos son billetes nuevos. Billetes que no existían aquí en Honduras hace poco. Salieron los billetes de 200. Aquí le voy a entregar otros 200, doña Adela. Y finalmente le voy a dar el José Cecilio del Valle, ¿verdad? Los últimos 100 lempiras. Esto hace 500 lempiras. Para nosotros como Zoe, ayudando familias, es de enorme emoción poder colaborar con las familias de aquí, de la comunidad de Nuevo Jalapa. Y esperamos que doña Adela pueda mejorar sus condiciones de salud, ¿verdad? Para que compre su fruta, su verdura, si es posible su lechita, ¿verdad? Para que se nos ponga más fuerte doña Adela. Bueno, doña Adela, le vamos a dar la posibilidad de poder mandar unas palabras allá a la iglesia y al canal de Zoe. ¿Y usted, Daniel? No, aquí agradeciéndole ahí a la iglesia y a usted también que anda ahí apoyando a esta gente así que necesita porque se necesita. A veces es que uno está sin ni una espira. Ah, sí, de acuerdo. Pero dice que Dios siempre está ahí proveyendo. Amén, sí. Y gracias. Nos solicitamos y esperando que siga siempre la lucha ahí. No, vamos a seguir. Y no sé si su esposa quiere mandar unas palabras. Claro, pues ahí estoy. No, pues dándole gracias a Dios por este momento tan bonito porque yo no me lo esperaba que usted lo visitara. Y gracias a la iglesia porque es una ayuda que aprovecha la gente como tiene necesidad. Bueno, en esta bonita tarde nos despedimos de aquí de la comunidad, barrio del centro de la comunidad de Nuevo Jalapa. Aquí hemos venido a visitar a doña Adela Rodríguez. Deseando que el Señor la siga bendiciendo y que las puertas se sigan abriendo en YouTube. Si hay otros amigos que gustan colaborar con ella, pues pueden hacerlo. Por ejemplo, en el canal de Zoe, en YouTube ustedes entran y tenemos el sistema de Cele, tenemos el canal de Paypal, el sistema de Paypal también con el que pueden ayudar. También pueden hacerlo conmigo, ¿verdad? Nosotros estamos al servicio de nuestra comunidad, básicamente al servicio de Honduras porque visitamos varios lugares y hemos atendido varios casos. Desde acá nos despedimos, mandando muchos saludos, muchas bendiciones. Y este... Feliz tarde y bendiciones para todos. Gracias.